Seguimos aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero, sin lujos. Y esto nos permite ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda en términos adicionales. El aumento de deuda que se está registrando este año ahora aumenta, no porque se hayan solicitado nuevos créditos. Se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso. Estamos seguros de que en la medida que se va a ir recuperando la economía, va a ir bajando ese porcentaje de deuda. Y el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el PIB del país. Estamos cumpliendo, a pesar de la pandemia, con no aumentar impuestos. No hay ningún aumento de impuestos. Ni a los refrescos, ni a los cigarros, ni a la cerveza, en términos reales. No van a aumentar las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, en términos reales, este año y el que viene. No ha habido ni habrá gasolinazos. Tenemos finanzas públicas sanas. No se va a despedir a trabajadores. No van a aumentar los salarios por abajo de la inflación. Están garantizados todos los programas de bienestar. El presupuesto contempla recursos para el Tren Maya, para el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, para continuar con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. No vamos a quedar a deber a los estados. Van a tener lo que les corresponde de participaciones federales. Y por último decir que hay indicios de que se está recuperando nuestra economía, que ya nos están perdiendo empleos, que estamos enfrentando con éxito, desde luego con el dolor que implica, pero estamos saliendo adelante, enfrentando dos crisis. Y que tengamos fe, no perdamos la esperanza, vamos bien. Se está transformando el país.